Llega al municipio de Granada, Antioquia, las fiestas del retorno, la familia y la solidaridad, y en tarima los mejores artistas nacionales e internacionales. Sábado 6 de enero, gran presentación de Miquita Veras. Me gustas tanto, te doy hasta lo que nos enviamos, lo que te digo es... Miquita Veras. Artista salsero puertorriqueño, que estará deleitando a propios y visitantes con todos sus éxitos. Granada se engalana con la salsa de Miquita Veras. Sábado 6 de enero, en el Parque Principal.